Gloria al Señor. Un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Amén. Él se lo merece. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muy, muy bienvenido a este lugar, a la casa profética donde los sueños se hacen realidad. Amén. Muy bienvenidas. Puede tomar su lugar. Qué alegría, estamos en la primera reunión de este año. ¿Cuántos sabían eso? Las Déboras de Israel. Y la verdad que hemos tenido testimonios maravillosos de mujeres. Hoy he querido hacer una reunión de esta manera para que tengamos el tiempo, para que yo pueda esplayarme, comentarle algunas cosas. Por eso no estamos tomando, diríamos, el tiempo para otras cosas que a veces exponemos como obras de teatro y tomamos tiempo para tomar muchos testimonios de las Déboras que salieron adelante con sus emprendimientos y todo eso. Porque tengo tanto, tanto para contarles, tantos para decirles. Pero especialmente porque es una reunión profética. Amén. Mujeres que sueñan. ¿Cuántos son? Quedé anonadada de la forma que Dios me reveló esta escritura. Por eso es que quiero compartírselas, porque sé que Dios, así como me dijo cuando estábamos en Estados Unidos, levántame un ejército de mujeres para transformar esa nación. Amén. Amén. Así que usted va a salir de este lugar con poder. Va a salir con una palabra profética. Va a salir con una mente transformada, con un mensaje renovado, con una unción capacitándole para hacer lo que quizás nunca se había atrevido a realizar. Lo va a hacer este año. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Justamente, orando por esta reunión, el día de ayer me levanté muy temprano en la mañana con un sueño. Y en ese sueño yo veía mujeres grandes, morrudas, ¿verdad? No sé si me entiende el término, no solamente, diríamos, expandidas, sino fuertes, como que habían estado haciendo fuerza o haciendo ejercicio. Y traían en su brazo, venían a la reunión, y traían en su brazo colgando la bolsa de las compras y la cartera y la Biblia, y venían a la reunión. Y la verdad que me impresionó, y yo mientras las veía venir, sentía como que esa forma de estar resueltas a hacerlo. Hago las compras, hago las cosas de mi casa, me visto porque tenían la cartera y tenían sus cositas, pero también traigo la Biblia porque sé que eso es realmente lo que a mí me va a capacitar. Y mientras estaba cantando, yo tarareaba, mientras las veía venir a estas mujeres, ese cántico, sabiduría, yo te doy. Y bueno, es un pilar de nuestro ministerio, la sabiduría. Es el tiempo de la tecnología, es el tiempo de la información, es el tiempo de la transformación tecnológica en cuanto a la información. Nos encanta estar en contacto con gente que está al otro lado del mundo. Nos encanta estar ahí cuando las cosas suceden. Nos gusta ver cosas en vivo, ¿verdad? Bueno, eso tiene que ver con información. Pero cuánto mejor es tener la sabiduría para aplicar esa información. El cielo tiene la información, pero nosotros necesitamos la sabiduría para aplicar esa información. Y yo vengo a hablar de eso, pero antes también, de acuerdo a esto que le estoy diciendo, Dios me ha hablado, y esto lo he demorado, pospuesto. Yo tengo en la Escuela de Profetas dos fundamentos, que son dos, diríamos, cursos anuales, que es el poder del ministerio profético, que es uno de los primeros que di, y teología divinidad, que habla de la creación y toda la, diríamos, la situación en cuanto a conocer a ese Dios que es imposible conocer con nuestra mente natural, y que también es un curso anual. Y después hubo cursos, hubo cursos en cuanto a lo profético, en cuanto a las visiones, los sueños, hubo cursos de matrimonios, de mujeres, hubo muchísimos cursos, y ahí están todos a su disposición. Pero estos dos son fundamentos. Y Dios me había hablado de este curso de Apocalipsis hace bastante, yo diría unos cuantos años, pero nunca me sentí como, diríamos, atraída, porque no sabía el perfil de la enseñanza. Usted sabe que hay muchas formas de esgrimir una enseñanza. Y la verdad que cuando he escuchado, he escuchado mucho acerca de esta materia y acerca de este tema, son pocas las veces que me he sentido atraída a esa enseñanza, a esa, diríamos, capacidad de absorción en cuanto a lo que Dios puede soltar a través de una enseñanza de este libro. Y por eso es que me retraía. Pero Dios me dio, diríamos, el perfil, la forma que a mí me gusta de tratar con la Escritura y que esa Escritura se impregne en mí en cuanto a conocimiento y en cuanto a crecimiento para acercarme a ese Dios. Y que no me genere ese rechazo o esa situación misteriosa o esa situación, diríamos, de alguna manera de temor o algo que no entiendo, sino por el contrario. Y la verdad que Dios me dio esa forma de entendimiento y le agradezco tanto, tanto al Espíritu Santo. Por eso este año queremos presentar este curso. Y yo quiero hacerle esta invitación porque va a ser realmente de una bendición. Mire, yo estoy tratando con las primeras lecciones, va a ser un curso a lo largo de todo el año y voy a tratar todo el libro de Apocalipsis. Y la verdad que las primeras lecciones, yo he salido tan enriquecida, tan edificada, tan ministrada por el Espíritu Santo, que realmente siento el deseo de hacerlo. Es como yo le decía, no hago nada que Dios no me revele, no hago nada que yo no sienta el placer de hacer porque sé que estoy dando, que estoy edificando el cuerpo y que Dios en su Espíritu me ha preparado. Por eso me recuerdo cuando recibí el llamado al Ministerio Profético, habiéndome Dios hablado directamente, yo estaba profetizando en una forma de oráculo y todo eso porque era incontenible en las reuniones, pero cuando me di cuenta la importancia de profetizar, de que uno puede cambiar las vidas, realmente me puse a estudiar, me puse a los pies de profetas y por dos años no abrí mi boca porque le dije a Dios, yo no quiero ser cualquier profeta, yo quiero ser tu profeta. Así que en dos años me dediqué a estudiar, me dediqué a conocer, a estar a los pies de profetas reconocidos en forma mundial y a realmente tomar conciencia de lo serio que es tratar con las cosas de Dios. Por eso yo le quiero hacer esta invitación a la Escuela de Profetas que este año vamos a tener el curso Apocalipsis y va a haber algunas maneras de hacerlo en forma presencial, pero también diríamos en forma a través de la web y va a haber varias maneras de que usted se acerque al material, pero aquellos que estén dispuestos a hacerlo y a inscribirse realmente, a ser parte de la escuela, van a tener acceso a muchísimas cosas más y al final del año al certificado. Y por supuesto la mesa está preparada para recibir lo que usted tenga de necesidad de informarse. Pero creo que tenemos un video para ver. ¿Amén? Así que... La primera escuela de profetas de Argentina, fundada por la profeta Graciela Meneguzzi, anuncia la inscripción a un nuevo año de estudio. A partir de abril comenzará el curso El Apocalipsis, contando con una clase semanal todos los jueves a las 20 horas. En la Sala Sueños, calle Entre Ríos 1440 de la ciudad de Rosario. Cada clase la realizará la profeta Graciela Meneguzzi, pero con la particularidad de este año poder hacerlo a distancia en forma online. Con solo inscribirse en www.profetagracielameneguzzi.com, usted podrá ser parte de alumnos en todo el mundo, que verán en vivo y en directo cada clase. También tendrá por mes los audios, videos y apuntes. Al término del curso recibirá también el certificado de haber realizado el curso. Es una oportunidad para crecer en el Ministerio Profético. También recuerde que usted puede asistir a cada clase en forma libre y gratuita, solo para escuchar y aprender. Los esperamos para ser parte de este nuevo ciclo, la Escuela de Profetas de Argentina. Luz de conocimiento para alumbrar tu destino y bendecir a tu nación. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Si ya todos han recibido su marcador, queremos comenzar con la palabra del Señor. Y la verdad que cuando Dios me dio esta, diríamos, información a lo que Él quería hablar, mujeres que sueñan. Y todo comienza con un sueño, ¿verdad? Adán tuvo que dormir para que la primer mujer también fuese creada. Y Dios, si no, ¿dónde estaríamos las mujeres, verdad? Así que, bueno, todo comienza con un sueño. Yo creo que Adán soñó con su Eva. Y Dios quiere que nosotras como mujeres llevemos adelante el sueño de Él en nuestra vida. Por eso yo le voy a invitar a que usted me pueda seguir con esta escritura en Ruth. Voy a leer algunos versos, nada más, pero es importante esta mujer que... Yo digo que si hay un verso que habla acerca de esta mujer, es ese verso que nos dice en Ruth 2.11, de esta manera. Dice, respondiendo vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y mire, esto habla acerca de la necesidad que tenemos de salir de nuestra, diríamos, limitación mental cuando queremos abrazar un sueño. Dice, yo sé lo que tú hiciste, cómo tú dejaste la tierra, cómo tú seguiste a tu suegra, cómo te cambiaste, dice, de familia. Y la verdad que cuando veo esta historia me doy cuenta de la importancia que tiene nuestra determinación de cambio. ¿Amén? Determinación de cambio. Los sueños son infructuosos si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar. Y a veces la seguridad a la que nos aferramos nos mantiene en el mismo nivel de conocimiento, lo cual nos dará los mismos frutos que siempre hemos tenido. Por eso es importante la vida de Ruth. Siempre la he visto y realmente Ruth representa de alguna manera la iglesia gentil. Y hemos visto a través de nuestro andar cristiano, seguramente que vos es aquel redentor Jesucristo que viene a redimirnos. Pero yo quiero hablar acerca de ella como mujer. Y le quiero decir algo acerca de su historia también. Pero déjeme que le deje también una frase. Dice, un sueño revela el corazón de Dios a través de los que están dispuestos a creerle a un nivel sobrenatural. Dice, un sueño revela el corazón de Dios para nosotros. Es algo a favor nuestro. Si es que estamos dispuestos a creerle al Señor a un nivel sobrenatural. Porque un sueño es eso, un sueño. Algo que es difícil de hacer o de realizar, diríamos primero en nuestra forma de pensar. Y segundo, con nuestras capacidades. Y también podríamos decir que encontramos más limitaciones que capacidades cuando nos atrevemos a pensar que podemos llegar a hacer algo. Y si no hay incertidumbre, llegaré, lo lograré. Bueno, de eso exactamente se trata. Yo digo en el libro, realiza tus sueños y alcanza tus destinos, esta frase que me gusta mucho, los sueños son para encender las desoladas estaciones, dice, y áridas estaciones del infortunio. Los sueños son para encender las áridas y desoladas estaciones del infortunio. ¿Por qué infortunio? O sea, falta de fortuna, falta de suerte, diríamos. Falta de placer, falta de logros. Y esto es lo que le pasaba a Ruth. Y si tengo que hablar de Ruth, tengo que hablar de la suegra y del suegro. Dice que en el tiempo de los jueces, porque esta historia es en el tiempo de los jueces, había una pareja que era Noemí y Emilelec, que eran de Judá, y ellos tuvieron dos hijos. Pero dice que hubo hambre en la tierra, así que se fueron a la tierra de Moab. Ahora, rápidamente, si a usted le gustan estas cosas, como me gusta a mí, dice que Noemí significa placentera o placer. Y Elimelec, Dios es mi rey. Estas personas, que sus nombres dicen cosas lindas, no le pasaron cosas lindas en la vida. ¿A cuánto no le pasaron cosas lindas en la vida? Bueno, porque a veces creemos que, bueno, nos tienen que pasar cosas buenas. O esto es lo que yo pensé que me tenía que pasar. Bueno, a veces nos pasan cosas de la otra manera. Y a esta gente le pasó. Y ellos dicen que tuvieron dos hijos y tienen que haberle pasado cosas no demasiado buenas, porque a un hijo, estos dos hijos que tuvieron, a uno le pusieron malón y al otro le pusieron quelón. Malón significa enfermo y quelón, desfallecimiento. O sea que no estaban muy bendecidos en la casa. ¿Amén? Porque imagínense, enfermo vení, te estoy llamando, enfermo. Y el otro, dice, desfalleciendo. Ya el nombrar a los hijos ya creaba un ambiente en esa casa. Por eso a veces decimos, no, hay que hablar bien, hay que decir, a pesar de las circunstancias, no, pero las cosas me van a ir bien, este año lo voy a alcanzar. Y usted dice, ay, pero estoy hablando como una persona que no tiene razón o que le falta la razón. Bueno, pero crea un ambiente para mejor. Porque imagínense, esta gente creó un ambiente para peor. Y así le fue. Y hubo un hambre, dice en la tierra, para mejorarla. Y se tuvieron que ir a la tierra de Moab. Y en la tierra de Moab, dice que el hombre de la casa, el marido de Noemí, el Imelec, muere. Y también sus dos hijos, que se habían casado con mujeres moabitas, pero también ellos mueren. Y estas mujeres se llamaban Orfa, que significa sierva, y Ruth. Sierva como el cervatillo, ¿no? Con C. Y Ruth, de quien vamos a hablar. Así que estaba Noemí, se quedó con sus dos nueras, porque su esposo y sus dos hijos murieron en tierra de Moab. Y la verdad que cuando veo esta historia, que siempre me pareció demasiado triste, uno se hace preguntas en cuanto a su experiencia, ¿verdad? Yo creo que casi todos venimos de situaciones, de problemas, de adversidades. ¿Cómo salir de esas tierras? De esas tierras de Moab, de esas tierras de la enfermedad, del dolor, de la muerte, de los sueños. No puedo alcanzarlo, no lo voy a realizar. Todo parece estar en contra de mí. Y las mujeres, que somos las más soñadoras, ¿verdad? Qué bueno que tenemos esposos. ¿Cuántos esposos tengo aquí? Varios, algunos no levantan la mano. Varios esposos. Qué bueno con los esposos porque ellos son más racionales. Ellos son nuestro lazo a la tierra. Y que cuando nosotros queremos volar, y no tenemos todavía toda la sala, ellos nos dicen, bueno, pero espera. Bueno, vamos a ver. Y a nosotras nos duele eso. Porque nosotros ya nos echaríamos a volar. Y no, pero qué bueno que tenemos esposos. Y las mujeres que no lo tienen, bueno, vamos a orar. ¿Amén? Yo comentaba algo que me gustaría en este momento decirlo. Comentaba algo. Porque veo que esta es la era de las situaciones. Y más allá del pecado, porque Dios ha dejado explícitamente que el hombre se case con la mujer y la mujer con el varón. Y lo demás es perversión. Pero a más de eso, le decía a mi esposo, se pierden lo mejor. Porque es cierto. Es difícil la interacción con el otro sexo. ¿Por qué? Y porque el otro sexo es diferente. Porque piensa diferente, siente diferente, mueve las cosas de manera diferente. Las mujeres somos más, diríamos, espontáneas. Los varones son más de tomarse su tiempo. Mire, yo a veces converso con mi esposo. Yo ya voy por el tercer, cuarto, quinto, sexto, punto. Y mi esposo me está respondiendo el primero. No sé si me pasa a mí solamente. Y yo le digo, pero vos me escuchaste. Yo te escuché. Pero es que estoy pensando. Y es así. Y la verdad, no es fácil. Si hay una cosa que no es fácil, es la interrelación con el otro sexo. Y yo me imagino a los hombres. Los hombres, hasta con los otros. Que decimos una cosa, pero te quise decir otra. Y esa situación de que, viste, y yo no te contesté. ¿No pensaste por qué? Esas cosas. Y a ellos los desestabiliza, porque ellos no entienden eso. Ellos es así, dicen, hablan y punto. Y después lo demás te lo dejo a tu criterio. Ellos no están ahí. Entonces, lo más difícil es justamente esa relación con el otro sexo. Nosotras que tenemos miles de vueltas. Y ellos, pan, manteca y mermelada, listo. Y la verdad, y nosotras no, que la luna, las estrellas, ¿no? Y claro, la verdad que, y eso por decir algunas cosas. Y si vienen los hijos, se pone peor la cosa. Pero, yo les decía y conversábamos con mi esposo, pero esas personas se pierden lo mejor. Se pierden que después que se vence eso, después que uno aprende a interactuar con el otro sexo, hay no solamente la recompensa de que yo recibo del otro sexo y el otro sexo me da a mí, en todo sentido, y me aporta, y me dignifica, y me, diríamos, me da experiencia, me levanta, sea el hombre o sea la mujer. Porque esa es la forma que Dios lo hizo. Así que se pierden lo mejor. La verdad que no sé cómo, diríamos, qué poco desafío interactuar con una persona que ya sabemos cómo va a reaccionar, cómo acciona, cómo piensa. La verdad que es algo, además de la perversión, ¿no? Y me recuerdo las sabias palabras de mi mamá. Mi mamá era una persona muy sabia, aun si conocera al Señor en aquel tiempo. Y ella lavaba la ropa de mi papá y de mis hermanos, especialmente las camisas, y ella me enseñaba y me decía, qué bendición tener hombres en la casa. Ella festejaba el otro sexo. A mis hermanos, yo soy la única mujer de cuatro hermanos, les decía, tienen que amar a su hermana porque es mujer. Y yo aprendí, yo nací en eso. Y yo celebro los dos sexos. Si de alguna manera me inclino a ministrar a las mujeres, es porque yo como mujer nunca sufrí lo que es el abuso, lo que es el abuso verbal, menos el físico. No me acuerdo de mi papá haberme puesto un dedo. Al contrario. Al contrario, festejaba mis pérdidas. Me recuerdo aquella vez que él me mandó a hacer un mandado y como hacía calor, me puso su sombrero de paja, el único. Y en ese tiempo las cosas eran muy caras. Y recuerdo que vine muy acalorada, yo era medianamente chica, y me dice, él me decía, Chelita, Chelita, ¿y el sombrero? Le digo yo, me lo había perdido en el camino, quizás corriendo, no sé, se me voló con el viento, no sé. Y él se reía y le decía a mi mamá, Che, Aide, mirá, dice que no sabe dónde lo dejó. Y se reía. Pero nunca me hizo un reproche y no me recuerdo. Como mujer, gracias a Dios, nunca he recibido. Nunca, de ninguna manera. Ahora un poco en el Evangelio, porque bueno, mi ministerio y todo eso, pero eso lo tomo como que no es para mí, es de Cristo y con Cristo se arregla. Pero, qué importante y qué importancia que tiene celebrar al otro sexo. No se sienta intimidado de ninguna forma, no se sienta en competición con la otra persona. No, 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 no. Es para enriquecernos unos a los otros. Amén.